Esto es Gorillatag, esto es Gorillatag, no, esto es Gorillatag. Bueno, otro día en Gorillatag, a ver qué tal... ¿Hola? No, 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 no. Un juego en el que se basa en andar y andar y correr y huir de monos. Y esto es Capuchín. Un juego que se basa en exactamente lo mismo, solo que hay un modo de terror. Y sí, lo vamos a estar probando en el vídeo de hoy. Sí. No, 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 no he querido hacer eso, no he querido... Dale, suscríbete, suscríbete, por favor. Quiero llegar a los 6.000 suscriptores antes de que empiece el curso, no, empieza el curso. Si queréis que haga streamings, dejádmelo saber. Y si queréis que haga vídeo por semana, darle un buen like, que yo me lo curraré. Así que, adiós. ¡Míster! ¡Corre! ¿Qué es esto? No sé, amiguito, corre. Recibe, ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¡Eh, aquí hay una puerta! ¡Espera! Siento que... ¡Está pitando fuerte! ¡Espera! ¡Espera! ¡Corre! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Vamos, vamos, venga. Vamos, vamos, vamos a ver qué era. ¡Se lo ha llevado! ¡Se lo ha llevado! ¡Se lo ha llevado por delante! ¡Corre! ¡Hay que seguir! ¡Corre! ¡Aquí, aquí está! Lo tengo. A ver... Hay que meter una tarjeta. ¿Dónde está la pinche tarjeta? Vamos a buscar la tarjeta. Vamos a buscar la tarjeta. ¿Y esto? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, mi... Igual. ¡Eh! ¡Esta ahí! ¡Corre! No nos ha visto, no nos vio, no nos vio. ¡Ven! ¡Corre, corre, corre, corre! Hay que buscar una tarjeta. Por aquí, a ver... Bueno, vamos por aquí. Yo voy con alguien. No quiero ir solito. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Recibe, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Pero dónde estás? ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! Hay que salvar. Tengo la tarjeta, vengan al inicio. Ah, aquí, aquí. Pero si no has metido la tarjeta. ¡Sí la tengo aquí en la mano! ¡Corre! 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 ¡Míjela! ¿Por qué no se abre? ¡Geto, Dave! Se lo puede entrar. ¡Ah, se lo puede entrar él! ¿Qué es esto de Dave? Aquí dice Dave, chicos. ¿Qué pone, qué pone? ¿Yine? ¿Yink? No sé qué es esto. Yo les digo dónde está la tarjeta. Vale. José Tomás se ha perdido. No, yo... ¡Pobrecillo! ¡Uh! Vale, vale, vale. Soy ese, soy ese. El Pepe. Con la tarjeta. Yo te sigo. Se te da bien los laberintos, ¿eh? Sí. Epic. No, por aquí no, por aquí no. ¿Dónde era? Vamos a morir. Es por aquí. Vale, ya, estoy. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, mete la tarjeta. Se abre. Guau. Esto es lo único que hay. Vale, Dave. Vamos a ver. Dying. Active. Visible. Entity. En este vídeo. ¡No estoy! Vale, activar algo hay que hacer, ¿no? ¿Y esto? ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No me abandonéis! ¿Qué? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudiste? ¡Ah, viene ahí, viene ahí! ¡Corre, corre! ¡Corre ahí! ¡Ey, está aquí! Está haciendo twerking. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Pendejo mentiroso! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Estaba aquí! ¡Ah! ¡Esta ahí! ¡Qué bendición! ¡Pero qué hay que hacer! ¡No sé! ¡No sé! ¡Yo nunca he jugado a esto! ¡Yo menos! ¡No! ¡No hay salida! ¡Qué pe... ¡Pero ahora no! ¡Redli! ¿Nalgada José Tomás? ¡Aquí hay una cinta! ¡Hay una cinta! ¡Hay una cinta! ¡Hay una cinta! Vale. Vale, hay una cinta. Ahora tenemos que averiguar cómo entrar. ¡Mira! ¡Sola hay que hacer esto! ¡Oh! ¡Con la mano! ¡Con la manita! ¡Viene! 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 ¡Ah, vale! ¡Se va! ¡No, no, no! ¡Se va, se va, se va! ¡Es un monstruo down! ¡Como tú! ¡Que alguien pueda meter la mano! ¡Ah! ¡Viene! ¡Que es muy lento, gente! ¡Es lentísimo! Vale, hay que... Ahí, como veis, hay como unos huecos y hay que meter la mano para coger el casete. ¡Pero es que no se puede! ¡Oh! ¡Había pasado yo la mano! ¡Quito tu sucia mano, José Tomás! ¡Sácame de el bolsillo! ¡Ah! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Se le ha vuelto a comer, José Tomás! ¡Eres malísimo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mete la mano! ¿Qué? ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Otra vez! ¡Madísimo! ¡No me lo creo! ¡No había cristal! ¡No había cristal! ¡No había cristal! ¡Por un lado no había cristal! ¡No me lo creo! ¡Puede pasar! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Cómo ha podido pasar! ¡Me la llevo! ¡No me lo llevo! ¡No me ha podido pasar! ¡Cómo ha podido pasar! ¡Que le he bugueado! ¡Le he bugueado! ¡Llevo la cinta! ¡Llevo la cinta! ¡Llevo la cinta! ¡Pudiste todo! ¡Solo quiero un amigo! ¡Se su amigo! ¡Se su amigo! ¡Recibi! ¡Se su amigo! ¡Voy a darle un abrazo! ¡Está muy triste! ¡Recibi! ¡Vamos! ¡Vale voy yo! ¡Le tiro! ¡Le tiro el cassette! ¡No! ¡Cabe! ¡Vale! ¡Entonces ya no se puede hacer nada! ¡Vale! ¡Hay que llevarlo por aquí! ¡Hay que llevarlo por aquí gente! ¡Le bugue! ¡Le bugue! ¡Vamos! ¡Que alguien pase! ¡Que alguien pase! ¡Pero si me sigue a mí! ¡Mira! ¡Dejamos el modo terror! ¡Vamos arriba a la superficie! ¡Primero vamos a ver lo de arriba! ¡Vamos a ver! ¡Hay bastantes cosas! ¡Hay varios mapas! ¡Así que vamos hacia arriba! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Dow! ¡Está guapo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira qué precioso! ¡Mira qué precioso eso! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Qué hacías? ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero quizá tú en el medio! ¡Oh! ¡Qué guapo! Yo nunca he estado en esto sin la vida real. Me gustaría estar en uno de estos. ¡Me baja! ¡Ahora! ¡Wahoo! ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡E-door! ¡Door! Y el que la compra, compra dos. El que las vende, vende dos. ¡Vale, cállate ya! ¡Hola, recibid! ¡Tadavía no! ¡Pero qué hace! ¡Pero es recibir es down! ¡Lo más fuerte que puedas, José! ¡Toma lo más fuerte! ¡Hola! ¡Oye, de verdad! ¡Cambiamos de mapa! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Y esa pose! ¡Ven, ven, ven! ¡Recibi, ven! ¡Mira la pose! ¡Ya ver! ¡Ven, mira, mira! ¡Nada que pose! ¡Aaah! ¡¿Qué?! ¡Estamos en la playa! ¡No! ¡Estamos en la playa! ¡Estamos en Bolivia! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ay, qué tal! ¡Me está jodiendo! ¡El hielo, ayuda! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Qué guapo! José Tomás, ¿estás bien? ¡No! Aquí podéis jugar como cuando erais niños pequeños y aquí había uno diciendo ¡Contraseña! ¡Contraseña! ¡Han hackeado! ¡Pase! ¡Eh! ¡Espera! ¡Contraseña! ¡Contraseña! ¡No pasas! ¡Oye, Fex! ¡Te digo la pena! Vosotros dos vais a competir en un minijuego una carrera Vais a empezar desde shop y vais a tener que acabar esta roca de aquí, ¿vale? Ese va a ser el recorrido Empieza la carrera en 3, 2, 1 ¡Ya! Ahí van, ahí van, ahí van ¡Vale! ¿Y el primero? ¡No! ¡Ese sí! Recibi ganador ¿Dónde está? ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Corre! 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 ¡José Tomás! ¡José Tomás! ¡No me lo creo! ¿Espera, miniatura? ¡Buena arda, miniatura! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo creo! ¡Suscríbete al canal! ¡